Con Luis Manuel Irastorza, otro de los integrantes de la directiva y de la organización de la Expo Activa Nacional, a pocas horas de iniciarse prácticamente, ¿con qué espíritu? Ah, muy alto, en esta época no hay momento para echar para atrás. Además, la responsabilidad y el ver tanta gente trabajando, armando esa pequeña gran ciudad que dentro de 5 días tiene que albergar la visita de más de 20.000 personas, lo único que te da es fuerza, o sea, hoy es vergüenza, responsabilidad, es estar allí ayudando y tratando de eliminar los problemas y bueno, esperando que sea todo un éxito y que todos los productores que vengan encuentren allí lo que nosotros pensamos que vamos a lograr concentrar para esos días. Un año diferente. Totalmente, un año incierto, digo, con precaución, un año que más que nunca hay que buscar información, hay que ser de escuetos en los gastos y bueno, hay que buscar la rentabilidad del negocio, que es para lo que todos trabajamos, ¿no? Yo eso lo sostengo, que a veces se habla de la rentabilidad del campo y la buscas tú en tu medio de trabajo, la busca en los grandes hipermercados en sus funciones, o sea, es la lógica, si no hay rentabilidad, el negocio se complica. Y nosotros creemos que puede activar una cantidad de elementos que te ayudan a ver qué es lo que podés hacer mejor en el tipo de actividad que tú tenés para lograr una buena rentabilidad, ¿no? Hemos estado hablando con algunos expositores, sabemos de la reiteración de algunas tecnologías de punta que ya se habían presentado y plantear facilidades de acceso a esa tecnología a través de créditos, a través de facilidades, lo cual habla a las claras de que quien ofrece esa tecnología está dispuesto a que se acceda a ella y a facilitar el camino. Es que todos nos ponemos, en esta situación nos ponemos todos liberales, o sea, no es liberales porque estemos regalando nada, es liberales para que el tema funcione. O sea, allí sabemos que va a estar desde la genética, la maquinaria, la parte de crediticia, toda la parte logística, de lo que el productor usa y necesita tener a la orden para hacer la comercialización de su producción. Nosotros creemos que en estos momentos de incertidumbre todo el mundo afina su lápiz para decir, no, quiero hacer negocio, esto tiene que seguir caminando. Creemos también que el sector está en un momento muy particular porque si bien está muy criterioso, no está endeudado, no está complicado, o sea, la máquina está aceitada para que cuando se vislumbre alguna mejoría en toda esta parte de precios de commodities, en toda la parte de ventas y que mejoren un poquito los precios, el aparato está aceitado como para salir funcionando a pleno. Si bien hay sectores que están más complicados, en el caso de la lechería que ya es bastante dramático el tema y no quisiera estar, mando un saludo a toda esa gente porque la verdad que... En el cuero los lecheros, ¿no? Pero bueno, yo escuchaba hoy que tanto en Nueva Zelanda, que están teniendo el mismo problema en distintos lugares del mundo, como que es el sector más agarrido, más que siempre va a estar a la orden y que cuando cambien un poquito los valores, la lechería larga con todo porque no se puede desarmar ese aparato productivo. No es novedad para nadie que hay un parque de maquinaria usada enorme en el país y que algo de eso también va a haber en Expo Activa con un acceso fácil a través de algunas empresas. Yo te diría que siempre ha habido un parque de maquinaria usada que ha estado presente en Expo Activa, inclusive usada de otros destinos de otros países que ha sido importado y que ahí era donde yo te decía que las empresas le ponen cierta elasticidad al negocio en estos momentos criteriosos. O sea, bueno, capaz yo no puedo acceder a una máquina nueva, pero si hay un criterio en la empresa que la representa en poner una máquina en condiciones de uso y ofrecérmela que tenga la garantía de esa empresa, capaz que podemos acceder al negocio y puedo tener una máquina mejor que la que yo tengo hoy. Entonces, en ese sentido es lo que yo digo. Todos estos momentos, yo no quiero llamar crisis porque para crisis hay otros sectores que están con más problemas que nosotros. O sea, el campo hoy está con problemas, según el tamaño del productor está con más problemas que otros, siempre los más grandes tienen capacidad de defenderse mejor que los medianos y los chicos, pero yo creo que estamos todos en un punto de actividad latente con la capacidad de salir a funcionar rápidamente si las condiciones mejoran un poco. Gracias por la nota y por supuesto, nos vamos a ver durante 5 días seguidos, el día previo, el día posterior, para poder llevar a todo el Uruguay y también al mundo a través de Internet todo lo que ocurra en la muestra. Hay que hablar, además sabemos que el que no pueda ir a través de ustedes, que creemos que es el segundo tema, la segunda manera de informarse para un productor es a través de lo que informan ustedes. O sea, la primera es la tecnología de Internet y todo lo que uno pueda llegar en forma particular desde su casa. La segunda serían ustedes y la tercera serían los eventos como Expo Activa en donde uno allí puede hablarlo, además de recibir la información, cambiar idea y decidir su compra. Y te agrego uno más en estos tiempos, las redes sociales que también vamos a estar alimentando todos los días con la información que ocurre en la Expo Activa. Así que todos los medios disponibles para que se conozca, para que se sepa y para que se siga queriendo cada vez más a un sector que es la base de la economía del país. Bueno, tengo entendido que tú tenés muy buena relación con toda la parte técnica de los cámaras y la edición, o sea que en ese sentido te van a favorecer en todo eso que hagan. No a través mío, sino a través de la gente que me acompaña. Gracias. Un gusto. Los esperamos a todos.